Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino, varias series de DC volvieron. Yo creo que esta semana ya voy a poder volver a subir videos, así que estoy grabando esto con mucha esperanza. Así que vamos a ver el comienzo de Legends of Tomorrow, de Bad Woman, vamos a seguir con Supergirl y obviamente vamos a ver Stargirl, con la cual vamos a arrancar. Volvió a la hora de verlo a Joel, creo que se llama la actora. En el presente. Me vas a rayar el auto, deja de tirar pelotudes. Estoy volviendo a ver Community por quinta vez. Lo amo. ¿Cómo? No hay la diferencia de edad que tienen. Porque Pat ya era viejo ahí. ¿Qué tendrá? ¿Como 50 en la diégesis de la historia? Y acá tenía 40, ponele. ¿Volverá ese reloj a ser importante? Quizás el otro no tiene idea de este reloj. La nueva versión. A vos, ¿no? En teoría, en cualquier momento debería nacer el hijo de Pat por las edades que tienen. Quizás eso a él lo hizo alejarse de él. ¿Pero crees que nos matamos a Cindy Berman porque tenía la diámena? Como si el JSA mató a Bruce Gordon. Mira, lo desgraciaban instantáneamente. ¿Pero decir que tú lo hiciste? Él quiere dividirnos. No, por una vez no está en Eclipso. Está en ti. Sí. Estoy muy de acuerdo. Pero igualmente le sirve a Eclipso todo esto. De Jay. No es mi mejor interés. Me acuerdo que en la pelea entró con el sombrero así. Súper elegante. Y ahora se arrastra por las sombras. Eclipso no está en un hoste. Él está libre. Sí, yo estaba ahí. Pero él solo está libre. Así que el diámena negro se mantiene deshacenado. Ok. Sí. Les dijo la verdad. El problema es el siguiente. Si vuelve a juntarse el diamante. Eso significa que tendrían que matar... A Cindy. Porque Cindy sigue siendo el host. Exacto. We have light. ¿Puedes ver lo que es real? ¿Qué estás hablando, Beb? ¿Qué no es real? It's hard to explain. Try, honey. So. No. Oh, my gosh. Ok. Got it. Mmm. Maybe I should take you down to the hospital. Why don't you guys figure out what you're doing with your lives? Divorce? No divorce? Whatever it is. And let me know when you do it. Quizás la preocupación por Beth los vuelve a unir. Beth? ¿Dónde estás? So I did. And right now... They need me. Ok. Desde el punto de vista de padre podría ser preocupante que esté hablando sola y yendo a visitar a sus amigos. I don't know if Courtney or Mike will ever trust us again. Well, I mean, we'll just have to earn their trust back. Exacto. Es fácil. O sea, no es fácil, pero... Lleva tiempo, pero son padres e hijos. Hi. I'm here to protect you. I mean, ella puede ver que es real y que no es real. Así que... Incluso podría estar bueno que se hable con The Shade. Porque Mr. Midnight está en Shade Land. No pensó eso. ¿No entendés? So they voted to do it? Some of them did, yeah. Dije, ¿por qué estará Jenny en prisión? Estaba él, es verdad. Igual... Supongo que su... Tío podría... Levantar los cargos. Amo a Grandi. Igual rompió su reloj, él. ¿Conseguirá otro? Por ahí lo puede recrear. Si llega a ver cosas de su padre. Está buscando a su hermano. Uy. Uy. Pero el diamante que les ha dado era un falso. Un poder que el falso no podía contener. La energía oscura necesitaba un vaso. La Shade se convierte en el vaso. Sí. Por eso sangra un mito. O sombras. Algo que se llamaba Todd Rice fue enviado allí. Nuestro nombre es en todos estos. Todd Rice es el nombre del hijo de Alan Scott. Tiene sentido entonces. Pero Jenny es lo que no me termina de compensar. No sé si ella es realmente su hermana. O si es una tercera rueda. Como hermana adoptiva, ponele. Pero el anillo también la llamó a ella. Así que también debería hacerlo. O sea, no quiero sonar racista. Pero no es. Tuve que... Funciona mucho. Mucho. Weird. Y se va la prima. Ese... Ese... Pásiv-agresiv. de Connie, creemos Bueno, es ella Qué sé yo, imagino que se bronció No sé, o sea Incluso el color de pelo cambió Es un bebé completamente diferente Yo sé que hay mucha gente que por ahí de muy chiquita era rubia o colorados y cuando fueron creciendo se les fue castañando el pelo Pero no de rubio a morocho, es rarísimo Esa señora está mintiendo igual, ese chico está acá Esa señora ¿Tendrán los mismos poderes? Quizás con la liberación del poder una parte le fue también a todo ¿Va a encontrar la lapicera otra vez? Yep Encontró a Thunderbolt ¿Hay ghost? Sí, va a ser como el comienzo de poder tratar de acomodarnos otra vez ¿Va a traer consecuencias esto? Porque el montaje ese es medio raro O sea, tendría que llevarnos ahora a Beth diciendo no hagan esto Sí Era lo que sospechaba No hagan esto Ahora No hagan esto Oh, shit ¡No! ¡Fuck! ¡Uy! ¡Qué problemón que vas a tener, Pat! Bueno, pero está Starman. Quizás Starman puede usar el staff otra vez para salvarnos. Ella va a poder encontrar a Cindy desde el otro lado. Y quizás incluso hasta a Doctor Midnight. Me da la sensación que es como el universo este al cual fueron Loki en el final. Bueno, hablemos un poco de este episodio de Stargirl. Un episodio que me gustó. Un episodio que trajo a Jenny de regreso. Que trajo también al hijo de Alan Scott al juego. Que probablemente lo conozcamos más en un futuro. Vamos a ver cuál es la historia que desarrollan acá. Yo todavía no entiendo muy bien qué sucede con Jenny. A mí me parece que no queda otra que creer que es realmente la hija. Porque además hay que tener en cuenta que el anillo la eligió. Entonces lo único que sucedió es que quizás la foto que eligieron y a la chica que castearon se terminó. Yo hubiese reeditado la foto. Me parece que no es muy difícil reeditar la foto o sacar fotos diferentes. Porque me da la sensación que es rara. Pero no hay nada malo en que haya una chica que es completamente morocha. O sea, de piel oscura. De color de pelo oscuro. Y un pibe que sea rubio o castaño, claro. Porque puede tener una madre y un padre que son diferentes. Entonces lo que hace es que los genes se dividan. Pero en la foto parecen dos gemelos rubios. Entonces es muy raro eso. Pero bueno, no importa. Imaginemos que es y fin. Jenny reapareció en nuestras vidas. Sigue usando su anillo. Y su anillo tiene muchísimo poder. Ese poder nos llevó a lugares difíciles. Pero bueno, en un futuro imagino que vamos a tener que volver a buscar a su hermano a donde está encerrado. Lo que yo les pregunto es que quizás cuando la explosión de los poderes de la linterna se liberaron. Quizás algo le pasó también a todos. Porque lo que supuestamente anda sucediendo es que hace una semana o dos semanas, ponele, está desaparecido. Entonces, hace un par de semanas está desaparecido. Jenny hace un par de semanas tiene sus poderes. Entonces, ojo. Porque quizás esa explosión de la linterna hizo algo que también se metió en el cuerpo de Todd. Así que lo tendremos que descubrir próximamente. Lo veremos próximamente. Pero primero hay que solucionar un problemón enorme. Y ese problemón es que se acaban de secuestrar a Kourtney. Las sombras se llevaron a Kourtney. Lo cual me parece que lo que puede significar es que Kourtney va a ir hacia el lugar en el cual está... La otra chica que no me acuerdo el nombre es Cindy. Y quizás ese es el mismo lugar en el cual también está Dr. Midnight. Así que puede ser que próximamente nosotros vayamos un episodio entero hacia allí. Y que quizás cuando salgamos de ese mundo o de ese lugar en el cual vamos a estar encerrados. Vamos a tener que tratar de descubrir, obviamente, cómo salir del mismo. No sé si lo haremos. No sé cómo sucederá. Pero bueno, son cuestiones para ver próximamente. Lo que sí vamos a necesitar es a Starman. Creo que llevamos a un punto en el cual necesitamos a Sylvester. Así que esperemos que ya la próxima semana aparezca él. Porque necesita al staff para poder luchar contra las sombras. No sé si me gustaría 100, 100, 100% que venga para quedarse con el staff. O que venga para salvar todo. Creo que me gustaría mucho más que sean capaces ellos mismos de poder salir. Y que incluso Kourtney pueda desde el otro mundo como liderar la salida. El problema es que siento que no tienen herramientas para poder hacerlo. O sea, si el staff se hubiese ido con ella al mundo de las sombras. Te podría decir, bueno, está bien. Podemos quizás desde adentro iluminar y salir. Pero no tiene eso. Entonces ella, al no tener staff, lo único que puede hacer es aguantar. Y quizás podemos ver lo valiente que es aguantando a la lucha de las sombras o lo que sea. Pero no veo que ya tenga herramientas necesarias para poder salir del universo de las sombras. Yo creo que la única manera de poder salir necesita que el staff se resucite. Y creo que la única manera de resucitar al staff es con Starman. Entonces yo creo que la semana que viene ya tiene que aparecer Starman. Pero obviamente cuando llegue el momento en el cual Stargirl salga del mundo en el cual estuvo perdida. El staff va a tener que tomar su decisión. Y esa decisión probablemente sea volver con Stargirl. Y que Starman tenga la posibilidad de tener una vida normal. No lo sé, todo eso lo veremos próximamente. En este capítulo tuvimos un poquito más del pasado de Starman. Y lo cual nos está haciendo acá ver dos posibilidades. Porque yo desde que lo vi desde el comienzo. Es como que siempre tuve la sensación que lo que él quería era volver a recuperar sus cosas. Pero no sé, es como que en este capítulo me dio la sensación que lo que quería era volver a hablar con su hermano. Como que siento que en este episodio se enfocó mucho en la familia. Y creo que realmente lo que él quiere es poder encontrarse otra vez con su hermano perdido. Que probablemente tenga mucho que explicarle. Porque por algún motivo está vivo. No sabemos si está vivo porque se escapó. O si está vivo porque fingió su muerte. O si está vivo por lo que sea. Pero muchos años más tarde él volvió. ¿Por qué volvió? Y yo calculo que es para poder pedirle perdón. O para poder rearmar su vida. Pero no creo que sea para conseguir el staff y volver a transformarse en Starman. Porque si no lo hubiese hecho hace mucho tiempo atrás. Pero bueno. Cuestiones para ver más adelante. Rick sigue en prisión. En estos episodios tuvimos la relación con Salomon Grandi desarrollándose. Así que bueno. Vimos que le tiró manzanas. Yo creo que en teoría debería poder salir cuando su hermano o su tío se ponga bien. O sea su tío debería levantar los cargos. No creo que sea tan hijo de puta. Pero bueno. Lo veremos próximamente. Beth está así como en una época rebelde. Pero está conectando muy bien con Mr. McNider. Y me parece que Mr. McNider también está como dándose cuenta que está dispuesto. Que las gafas están bien protegidas. ¿No? Y que no las está tiñendo cualquiera. Sino que las está tiñendo una persona que se las merece. Así que eso creo que puede ser bueno también para el futuro. Lo que me preocupa también de todo esto. Así como para cerrar. Es que Cindy va a tener que morir. Porque en teoría Cindy es el host. Entonces. Yo creo que lo que hizo este muchacho al escaparse. Es básicamente atrapar a la persona que podría ser la causa para que él muera. Que es la muerte de Cindy. Entonces dijo. La voy a atrapar y que nadie la pueda matar. Así yo estoy a salvo. Y ahora también atrapó a la persona que lo puede matar. Que es Starker. Así que lo que él cree. Me parece en estos momentos. Es que está libre para poder hacer lo que quiera. Bueno. De Shadow parece que no es una persona tan mala. En este episodio nos mintió. Pero algo que parece que tiene. Que es muy egoísta. Así que ese poder no lo quiere perder. Y se aseguró de no perderlo. Pero bueno. Yo imagino que al final del día va a volver para ayudarnos. Aunque sea para darnos una mano al final. No se va a hacer un súper bueno. Pero va a volver como arrepentido y se va a ir. En fin. Thunderbolt volvió. Bueno. Vamos a ver cómo aparece oficialmente la semana que viene. Pero ya encontró una señal de que Thunderbolt está de regreso. Y bueno. Vamos a reclutarlo. Imagino. Así que eso sucederá probablemente la próxima semana. Bueno. Vamos a seguir con Legends of Tomorrow. ¿Les parece? You don't say. Vamos a tener nuevos personajes. Esta temporada. ¿Alguien puede pensar en Gideon? Si. Es que deben ser ellos mismos. No. No es de la ayuda. ¿Qué? ¿Te gusta cada día? No. 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 Uh, freaky old key. What's it for? Quizás es la... ...llave para la casa... ...en el presente. Unstoppapo... Unstoppapo... Hey, no es malo. Eso no es bueno. ¿Y cómo deberíamos hacerlo? Si no tenemos tiempo de viajar con nuestra mente... Pero entran a robar y listo. Después viajan en el tiempo y listo. No. Tu otro super poder. Tú eres un hombre blanco en 1925... ...y podrías hablar con ese sheriff... ...y le traje a ti para dar a ti. Sorry, es hora de despedir. Oh, Nate borrowed tu espada muro de padre. Espero que eso sea bien. Él no debería ruinarlo. ¿Qué circo sería completo... ... sin un poco fuego? Oh, eso es caldo, eso es caldo. Sí. Qué hermosa que se ve. Sorry. Foreign and all. Tomorrow. You told them... What? I'm sorry, sir. I just panicked. I didn't mean to invite the whole town over tonight. Time Curry, our butts... Out of here. Qué va a salir mal? Porque claramente... It's empty. No hay tiempo, no hay tiempo de courier. It's okay, you guys, it's gonna be okay. Tengo que armar un circo. My mom is back! Are you those my cuchillos? Yep. Va a tratar de reconstruirla mágicamente. Aunque sea, las conectó. Sí, sí funciona. Oh, pero requiere mucha fuerza. La casa de John. Pero, ¿en qué año? Eso es lo importante. Ok. Es el manual. ¿Alguna base? La Bureau tendría que haber tenido una base de operaciones en todo el tiempo y espacio, por si algo sale mal. Pero igual no me acuerdo mucho que sucedió con la Bureau porque como que creo que desapareció, pero... Debería haber algunas bases escondidas por algún lado. Esa peluca. Debería haber peado antes de que nos dejamos los niños. Sara nació para usar estos vestidos. O la espalda de Sara nació para estos vestidos. No. 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 ¿Está muerto? Tengo un problema con... Esta chica... Astra... No me interesa... Como que pensé que nos sacábamos a John de encima... Y bueno... Seguí a Astra con él... A aprender magia por ahí... Sí, hacés vos magia diferente... A tu manera... Sí, la verdad... La shippeamos... Sí, eres como mi mejor amigo... Mmm... Unum... Esa fue la última palabra... Unum... Eso es misterioso... Uy... Uy... Realmente vamos a cambiar un par de cosas... Imagino en algún punto... Pero... Todavía la historia no empezó... No tenemos un villano al cual luchar... Es como que... Estos episodios son episodios de transiciones... Y... Es mucha la transición... Hay que tener en cuenta también... Que con el coronavirus... Todo se filmó medio raro... Entonces... Es la primera vez que tenemos que esperar... No sé... Un mes... Para tener una nueva temporada... Fue todo muy raro... ¿No? Entonces... Lo que puedo decirles de este episodio... Es que sigue un poco con la vibra de la temporada anterior... Que... Seguimos con los problemas de la temporada anterior... Yo creo que hay cosas que ya tenemos que olvidarnos... Y que me parece que este episodio tuvo mucho de esas cosas... ¿No? O sea... Toda la obsesión que tiene Ava con las reglas... Y con las listas... Y con arreglar el tiempo... Y lo que sea... Obviamente es su trabajo... Y están programados para hacer eso... Y que ella medio que... Funciona como eso... ¿No? Pues estamos en la séptima temporada de Legends of Tomorrow... Ella ya está hace seis temporadas presentes... Y siento que sigue teniendo los mismos conflictos... Entonces... Me parece que... Hay cosas que ya no tienen que suceder... Una es esa... Lo de Astra... Si bien a mí me aburre... Porque no estoy tan conectado con Astra... Creo que está bien... Porque realmente ella en estos momentos... Es el reemplazo de John... Así que lo que... En teoría... El personaje... Como personaje... Tiene que hacer a partir de ahora... Es... Tomar la decisión de ser como John... O separarse de John... Obviamente el camino de Astra va a ser diferente... Algo que John le repite constantemente... Es esta idea de sacrificio y soledad... Y en estos momentos... Ella tiene la oportunidad de no solo... No sacrificarse... Sino que también estar... Junto con otras personas... No es necesario que la magia sea sacrificio... Sino que la magia puede ser también amor... Entonces... Puede ir... Completamente desde otro lugar... Ahí va... Y bueno... Imagino que es un poco lo que veremos próximamente... No, ahí va... Perdón... Astra... Entonces... Siento que... Lo de ella está bien... A mí no me cae bien el personaje... Por ahí podemos empezar a ganarle cariño... De alguna manera... Creo que es importante la relación que va a tener con... Su mejor amiga... Que es... Ay, me olvidé el nombre... Spooner... El nombre ese... No me acordaba... Squirtle... Le iba a decir... Spooner... Porque a mí Spooner... Me pasa todo lo contrario con Astra... Me cae muy bien... Entonces... Es como que... Quizás desde ese... Lugar de amistad... Podemos como... Generar algo diferente... Y podemos generar algo que a mí me llame la atención... Todavía tenemos que tratar de descubrir... Quién destruyó nuestra nave... Obviamente... Fueron ellos... Porque... Son ellos... Pero no sabemos si son ellos del pasado... Del presente... Del futuro... Por qué sucedió lo que sucedió... Quizás en algún punto lo descubrimos... Quizás fue solo... Rip Hunter... ¿No? Y ellos... No saben nada de eso... Porque Rip... No está más... Así que... La historia se terminó... E hizo esto antes... En algún punto de la historia... Porque debía hacerlo... Pero bueno... No lo sabemos... No sabemos qué sucedió... Vamos a tener que descubrirlo próximamente... Pero para eso necesitamos... Viajar en el tiempo... Y supongo que eso es lo que vamos a hacer la próxima semana... Yo imagino que esto es un parte 1 o parte 2... Si bien no sé si tiene parte 1 o parte 2 en el nombre... Es un poco para dónde estamos yendo... Entonces la semana que viene tenemos que tratar de encontrar... La manera de volver a viajar a nuestro tiempo... Y es lo que vamos a hacer en New York City... No sé si la persona con la cual nos encontraremos... Nos ayudará de algo más también para el futuro... O si será como algún viajero temporal de la nave... No sé... Todo eso lo veremos próximamente... Porque la verdad es que no leí nada de la temporada... Así que... No sé si vamos a tener nuevos personajes... El nuevo personaje que apareció ahora es Gideon... Lo cual me parece súper interesante... Y me gustaría muchísimo que se mantenga... Porque... Sería divertido darle una entidad a Gideon... Y que tenga toda la sabiduría que tiene... Y todos los poderes que tiene... Pero hechos personas... Le daría otra dinámica al grupo... Y le daría otra dinámica a ella... Y al aprender a ser... Si es que es... ¿No? Porque básicamente es una inteligencia artificial... Ahora tiene cuerpo... Bueno... Va a tener que tratar de descubrir... Cómo ser un niño de verdad... Diría Pinocho... Nada... El episodio me gustó... Parece que fue medio largo... Se me hizo medio largo todo... Porque... Es como que la historia no terminó acá... Entonces la historia se va a resolver en otro capítulo... Y tenemos todo lo del circo... Que al final no sirvió de nada... Porque apareció Hoover... Entonces es como que... El capítulo en escritura... De conflicto externo... Me pareció raro... Y aburrido... Después del resto... La verdad que está bien... Siento que por ahí... Se vuelve muy repetitivo... Todo lo de Ava... Pero bueno... Quizás es como que necesita cerrar... Toda esta etapa... Y darse cuenta que... Ahora no está sola... Y tiene una compañera... Y que puede hacer las cosas de otra manera... Son todas las cuestiones que veremos próximamente... Sari... Usó la llave... Pero no es para la casa de él en el presente... Sino que es para estar sola... Para poder hacer las paces consigo misma... En fin... A mí no me sirve eso... Yo la verdad que quiero a Sari... Pero de última... Si te vas a... Esconder en algún lugar... Escóndete en el tótem... Y dejá a la otra Sari que disfrute la vida... Pero bueno... Quizás es eso... Quizás... Realmente lo que están haciendo... Es hacerle darse cuenta a ella... Que necesita un tiempo para estar sola... Y que bueno... Quizás en la casa se da cuenta que necesita... Cambiar... Y que bueno... Va a darle la oportunidad a la otra Sari... De disfrutar... El tiempo que ella quiera estar afuera... Porque en estos momentos... Lo único que necesita ella... Es poder descansar de sí misma... Así que nada... Veremos si funciona... Lo veremos la próxima semana... ¿Les parece? Y ahora nos vamos a ver Batwoman... ¿Les parece? Bueno... Vamos a seguir entonces... Con Batwoman... Mmm... The Mad Hatter... Uy... Lo compró alguien que está bastante loco parece... Jeje... Just as you would want... My dear sweet Alice... Uy... Un fan de Alice... Parece Batman del futuro... Batboy... Jeje... Copy that... My number two dude... Nope... Not that enough... Batboy... Nightboy... Night Bat... Mmm... Está teniendo... Varias mujeres... I'm not getting up on... Metropolis... I would've come... Mmm... Please don't say Black Batman... Jeje... Jeje... Me gusta el traje... O me gustan los colores del traje... No sé si me gusta el traje... Jeje... O sea... La parte robótica... Se ve bien... Lo que se ve medio raro... Es el leather... El cuero... Y está teniendo PTSD por... Las balas... Mmm... ¿Está realmente hablando con él? Porque... ¿Por qué la mandaría a ella a fijarse? No, tu familia no puede estar ahí mañana... Pero esta familia puede... Y no nos vamos a perderla... La mala familia... Alice es un survivor... Páratele un respeto... El sombrero... El sombrero... Hacen lo que vos les decís... Just get out of here dude... Stand still... No, no, no... What are you doing? What are you doing? What the hell is that? What did you make me do? You psycho! Locos... Rene Montoya... I swear... Placing open my buddy's coat... She's kinda hot... It was completely out of my control... Que hermosa... Que... Esta... Esta chica... Mmm... Some people actually appreciate that I'm... Just a girl... Standing in front of the psychiatric ward... Asking them not to cry... Jajaja... You have no one... I give you someone... To fill the hole... In your little empty heart... Tiene un montón de amigos... I mean... Luke and Mary... Tres por lo menos... Right... You're... So close to you... You can even tell your breath... Mother life... Tell me what happened at Arkham... We tenemos que encontrar algo que hacer a Sophie... Because Alice was unhelpful... Quizás podría formar parte del equipo de Montoya... I take it Mary and Luke don't know... I don't know... I wanna know... Ok... Es super alta... Sophie... Alice was right... No? Mia A. Wilder doesn't exist... She paid him 2 million dollars... After her so called emergency surgery... 2 million dollars... To cover up her pregnancy with me... Why? I have no idea... ¿Por qué harías eso? ¿Porque la estás tratando de proteger? ¿Quizás nacía y era un peligro para algo? ¿Será hija de algún mafioso de Gotham? Los médicos... Deberían tener los más altos estadísticos y médicos... ¿Verdad? En vez de... ¿Cuántos pacientes puedo ver en un día? Esa bandera costa 300 dólares... Es muy caro... Ir al hospital... En Gotham... ¿No se tendrían que levantar y tratar de hacer algo? Si saben que no es... El speech de ella... Que su propia familia dejó en ella... Que ella se reemplazó... ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Cómo...? ¡Dr. Hal! ¿Puedes retirar los órganos de este hombre... Una vez... Hasta que morir? ¿Te necesitas ayuda? Suena como todos mis doctores... ¿Puedes retirar a Liam... Para evitar el control de la mente... Pero tenemos que romper a Alice... De primer lugar... ¿Pero tienen tiempo? Van a operar un señor... ¿Van a operar un señor? Empezando con los órganos ineseridos... Primero... Prolongando lo inevitable... Apéndice... A la pared como hablamos... Estaba a punto de halagar... Igualmente... El vestido hermoso que tiene... Mary... Los satélites... ¡Qué groso eso! Ahí está... Está funcionando... ¡Vamos! Estos señores están haciendo su trabajo... Uy... Está re loca... Ali... Pobrecita... Es bastante pretencioso... El estetoscopio... Tiene que hacerlo con ese traje... Ok... Ok... Esto sirve... Para que se vea un poco reflejada... No se mueran... Tienen razón... Para que te desplazarte... Todavía... ¿Me da un abrazo? ¡Ey! Uy... Frequency Jammers... Están tan locos como vienen... ¿Dónde se quedó? ¿Dónde se quedó? No... ¡No te olvidaste! ¡Eres realmente el monstruo que eres! ¡Eso es yo! Pidió que me lo merecía... Debe decir... ¡Jejeje! ¡Come on! ¡Assol! ¡Bat! ¡Wing! ¡Bat wing! ¡Bat wing! ¡Oh! ¡Eso es bueno! ¡Tengo eso en consideración! ¡Wing man! ¡No! ¿Por qué me riesco a perderla... solo para conocer a una mujer... ... con ningún deseo? ¡No! Quizás no fue así... No sabemos la historia completa... O va a llegar su madre... ... en estos momentos... ... en ese... ... helicóptero... ... en ese... ... helicóptero... Bueno, sí... Esa es la madre... ¿Se pasó a dar a la inteligencia artificial? Ah, Kate... Un poquito me emocioné... Jejeje... Where'd you get this list? From me... In exchange for my freedom... Mmm... She's got the mind of the psychopath... So together you two... Are gonna find and stop... Every freak who gets his hands... On one of these weapons... Until each of the items... On that list... Are found and accounted for... It's just as easy... For me to shut down... Your illegal vigilante... Operation... Ryan Wilder... Oh... Now you're hanging up the cake... Tampoco tienes que colgarla... Me cago a trompada... Si es necesario... Jejeje... Sounds like I don't have the choice... Ok... Me gustó el comienzo de Batwoman... Hablemos un poquito... De este primer episodio... De la tercera temporada... Una tercera temporada... Que va a estar más enfocada... En Ryan... Que creo que es muy importante eso... Porque... La temporada anterior... Estuvo muy enfocada... En tratar de resolver a Kate... Pero ahora... Nos vamos a concentrar en Ryan... Y nos vamos a concentrar... En su historia... La realidad es que... Parece que hay mucho más... Detrás de todo esto... Resulta que hay una mujer... Con mucho dinero... Y mucho poder... Que parece ser la madre... De Ryan Wilder... No sabemos muy bien... Quién es... Tampoco sabemos... Por qué hizo lo que hizo... Quizás podemos tratar de buscarle... Alguna respuesta... A esta pregunta que nos hacemos... De por qué... Puede haber muchas razones... La primera es... Porque sí... O sea... No quería tener una hija... Y listo... Y la quiso... O fue demasiado tarde... Como para abortar... Así que dijo... Bueno... Voy a tenerla... Y que se haga lo que sea con su vida... Quizás es porque creyó en alguien... Quizás... El padre... De Ryan... Es una persona... Que ella... Creía en... Y quizás... Cuando se murió... Quizás el padre dijo... No voy a criarla sola... Y la entregó... Y como eso... Puede haber millones de razones... La realidad es que... Quizás... La madre es una víctima más... Quizás estaba tratando... De protegerla a Ryan... Porque... Si ella nacía... Como producto de... No sé... Algún affair... Quizás... Podía terminar mal para ella... Entonces decidió protegerla... Y fin... No lo sabemos... Ahora que descubrió... Todas esas cosas próximamente... O quizás es una yegua... Y punto final... Todas esas cosas... Las tendremos que ver próximamente... También... Me parece que está como a cargo... De alguna mafia... Fuerte y poderosa... Pero no sabemos muy bien... En qué está metida... Tiene dinero... Tiene poder... Veremos cómo sigue todo... Ryan va a tener que encontrar... Los objetos de... Pasados villanos... De... Batman... Encontraron bastantes... Me parece que faltan poquitos... Pero bueno... En principio sirve para poder empezar... A crear como un... Dinanismo diferente... Al de la temporada anterior... Con una Alice... Que en teoría... Te tiene que ayudar... Así que van a tener que trabajar juntas... Para poder encontrar... Las cosas que hayan que encontrar... La realidad es que Alice... Se maneja en el inframundo... Así que... Podría ser divertido... Como una especie de buddy movie... En la cual... Dos personas completamente diferentes... Tienen que... Llegar a un mismo objetivo... Y en el camino... Esas dos personas... Terminan conectando... También... Para ver en el futuro... Apareció una nueva persona... Que se llama... Rene Montoya... Yo estoy casi seguro... Que ya tuvimos alguna versión de Montoya... En alguna de todas las versiones de Gotham... Puede ser que haya sido Gotham... Incluso... Que tuvimos a Montoya... Pero no me acuerdo... Estoy casi seguro que sí... Que se va a encargar de todo lo que parece ser... Los villanos... No sé... Como mágicos... Se podría decir... Del universo de DC... O sea... Todos los supervillanos... Como que... Los ladrones de bancos normales... Se encarga la policía... Pero de los supervillanos... Superpoderosos... En teoría... Se encargaría ella y su equipo... Que parece que es un equipo... Que por ahora... No tiene ningún tipo de... Contexto... Pero... Que... O sea... Es ella y su asistente... Me parece que no hay mucho más... Va a tener que empezar a crecer un poco... Pero para eso necesita pruebas... De que necesitan... Crecer un poco... O quizás... Trabaja directamente con Ryan... Y con el resto del... Del... Del team... La realidad es que sabe el nombre... Entonces es todo... Extremadamente complejo... Para... Eh... Ryan en estos momentos... Así que... Tiene que aceptar las condiciones... Y seguir para adelante... La realidad es que las dos pelean por justicia... Y por proteger esta ciudad... Así que... En teoría deberían llevarse bien... Y tendrían que aprender a creerse... Pero bueno... Va a llevar tiempo... Alice vuelve un poco de manera regular... A la serie... Imagino que... Eh... Vamos a tener esta temporada de... No sé si redención... A mí me parece que Alice tendría que transformarse... En un personaje como... El de Bárbara en Gotham... Como que... Tendría que ayudar a los buenos... Pero también ser mala... ¿No? Como que... No quiero que sea full buena... ¿No? Quiero que se tiña el pelo... Y se transforme en la vez... Que conocimos... Gracias a tierras en... Crisis en tierras infinitas... Quiero que esta vez... Sea la vez que tenemos ahora... ¿No? Y como que... Sí... Te ayuda... No te ayuda... Pero... Lo hace porque quiere... O porque no quiere... Es como que... Quiero que siga siendo Beth... Pero que no se termine transformando en una persona buena... Buena... Sino que... Este como ahí rozando... Como que ayuda... Porque... Quiere sentirse mejor... Y porque... No sé... Ella lo necesita... Así que... Esperemos que sea algo así... No quiero... O sea... Ese arco de redención típico... Quiero que sí... O sea... Tenga el arco de redención... Y que tenga la posibilidad de libertad... Pero que... Sea para seguir siendo quien ella es... ¿No? En este episodio tuve como esta... Este encuentro con el nuevo Matt Hatter... En el cual... Ella medio que se ve un poco reflejada... ¿No? Como toda esa locura que ella tenía en él... Y que... En estos momentos me parece que... Eso le sirve para... Asquearse un poquito de quien era... ¿No? Y que puede estar bueno... Porque eso le va a ayudar a ella... A poder tomar otro tipo de decisiones... Y también... Tratar de formar parte de algo... ¿No? Que es un poco lo que todos estamos buscando... Y que siempre poder formar parte de algo... A vos te da una contención... Una contención diferente... Y te da la posibilidad de ser mejor... Vamos a ver eso como sigue... La próxima semana... Sophie está al pedo... Me gustaría mucho que Sophie... Se transforme en algo más... O... No sé... Es como que podría ser interesante... Si Sophie se transforma en una versión de... ¿Cómo se llama? Overwatch... O... Que era Felicity... O... Ay me olvidé el nombre... Oráculo... No como que... Se transforme en algo así... No como que le metan un tiro en la espalda... La dejen hecha mierda... Y que tenga que encontrar su manera de recuperarse... Porque lo que es ahora no me sirve de nada... Es como que siento que tenemos un montón de músculo por todos lados... Salvo que se transforme en confidente de la chica de esta montoya... Y que pueda encontrar como... Otra vez la necesidad de servir al público en esta mujer... Que podría estar bueno... Pero es como que siento que necesito que tenga algo más... Y que no esté ahí... En la posición en la que está incluso hoy... ¿No? Esto de investigar... Hackear... Funciona... Pero creo que ya tenemos un montón... Porque se lo podrían haber pedido a Luke... En estos momentos no sirve mucho de nada Sophie... Así que esperemos que le puedan encontrar un poco su historia... Mary sigue con lo mismo de siempre... Es la persona que cuida... Es la persona que cura... Es la persona que... Nada... Esperemos que nos centremos también bastante en ella... En su manera de poder tratar de cambiar el sistema... La realidad es que... Si bien tienen un montón de guita a los Hamilton... Me parece que ella es una persona que siempre quiso... Tratar de ayudar a todos... Lo tiene en su clínica básicamente... Entonces... Quizás ella podría jugar un poco más con eso... Me parece que esta temporada estaría bueno que vaya para allá... Por el lado de Luke... Luke se transformó en algo... No sé si es Batwing... O si es... ¿Cómo es que le dijo? Wingman... No sé cómo va a funcionar... Pero lo veremos la próxima semana... Es una especie de Batman robotizado... Me parece que sería muy importante que pierda la robotización... Aunque incluso... Está buena... Pero creo que... Tendría que servir como algo extra... Como bueno... Los propulsores... El casco... Pero después del resto del cuerpo... No sé... Es como que siento que... Si lo haces todo muy computarizado... Te vas a congelar constantemente... Porque necesitas un programa que funcione perfecto... Pero bueno... Si podés lograr eso... Me parece que está bueno el detalle de la voz del padre... Y estaría bueno que sea tipo una AI... Y que siga constantemente ahí... Obviamente no es su padre... Pero no sé... Como que me parece que el transhumanismo... Y cómo funcionan los conceptos de una persona... Podrían servir... Porque básicamente... Yo imagino que su padre... El Lucius lo que hizo fue... Dejar toda la persona que es... No hay... Así que... Nada... Vamos a ver cómo sigue todo... Pero... No sé... Yo trataría de darle un poco más de... No sé... Porque Atom funcionó... ¿No? Como... Como para la lucha... Atom... De Rey Palmer... Así que... Él también podría funcionar... Pero tenemos que tratar de una manera de perfeccionar un poquito el traje... Porque si cada que te pegan dos patadas... Te vas a caer al piso... No funciona... A Atom le pasaba eso... Pero una vez... Cada 250 siglos... Cuando le daban con un... Y en pi... Ponele... ¿No? Pero mientras que... Te peguen... Deberías poder tratar de... De no caerte... Así que nada... Vamos a ver cómo sigue todo... Me gustó este comienzo... Vamos a ver hacia dónde vamos... Bueno... Me queda Supergirl... Que está siendo bastante aburrido... Así que... Si me quedo dormido... Me despiertan... Eh... Obviamente la estoy viendo... Porque ya se termina... No la voy a dejar de ver... Esa es la realidad... Probablemente cuando lleguemos al final... Lloré... Pero... Es como que estoy acá... Para... Despedirme... No, no... 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 Kelly está todavía en su camino... ¿Tienes que necesitas traer... La chica? Es solo una pequeña... Una... Una pequeña... Esa es muy hermana... No me juro... Están pintando... Una muestra... Thank you, Grandpa and John. If you don't, we can change anything. Or we can change everything. If there's a game that you don't like, we'll just ditch it. I already have one for me. Oh, yeah. Well, our home is Lovie's home too. It's very nice to meet you, John. It's wonderful to meet you. He said John, not John. Would you like me to help you find a spot for your Lovie? Sweetie, are you okay? It's okay, it's just your powers. Tell tales to make themselves look like the hero. She's the hero. Oy. Privacidad, por lo menos. Qué lindo el pelo. Como lo tiene, linda. Algo más. Sacó de tu boca. It's very good to meet you. You're very, Freddy. Cheers. Thank you. Inspirar hope. Ya lo hicimos un montón de veces. Me parece que tenga la S en el pecho. Le da la... Exacto. Ya lo hice doscientas veces. If she comes back. I'm the best defense you'll have. Fine. Just don't get in my way. And change into something so you don't upstage me. Los chitiamas. Jejeje. Well, on the bright side. If it's a race between you and Nixley to provide hope for a hope totem, I know where my money's going. Yeah. I know that you're tired. As me, I do. But I really think if we try again and you just push through, you're going to feel a lot better about yourself. Se dio cuenta que es cara. She has the same powers as your sister, Cara. You're the same person, aren't you? No. No. So that's a private matter that we don't really talk about, all right? No la retes. In trouble? No, 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 no. No, of course not. You're going to close your eyes. Take a big deep breath. Si yo no le hubiese dado los poderes de cara tan rápido. Yes, your heart is being so fast. Jeje. Ow, that hurt. And I feel like if you really try, you're going to get it. ¿Ok? Dale tiempo igual, dejale. Ow, why do you make me listen to that? You're horrible. Dejala en paz un rato. I'm never going to complete the Hope Gauntlet before Supergirl does. Hope, it's not a taste. O dejarla. It's not mine. Que lo encuentre y después se lo saco. I should let Supergirl pass the gauntlet for me. Leverage. A quien va a secuestrar? Mmm. People, nations, should be self-determinant. Y convencelos. Hace una conferencia de prensa. Children crying and fear that this conflict will soon escalate. Well, that news is not helping me think of a way to pass the gauntlet. Estúpida. Enfrente de tus ojos lo tenes. Maybe that's the answer. I think it's better if you just take me back to the group home. For my power sure to do too. Es demasiado para la nina. Me parece que la tienen que dejar ser un poco. Estoy sudando a gente. Qué hermosa palabra. Naivete. Depende de dónde vivas. Bueno, esto le puede dar un poco de insight para escribir sus notas. No tienes que hacer algo más. Decirles. No los voy a decepcionar. Me voy. Pero esto se dice. O sea, sí. Pero miráselo cuenta en el jardín. My mom is guardian. And my other mom is... ¿Cuál es el nombre de ella? Sent- 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 Sentinela. Sentinela. Ya me olvidé. ¡Presiva, sube, tía, bichka! ¡Despaslanas! ¡Pajá, no está! You take Corte de Maltese. We've got a soft spot for Trabania. You've got it. Estados Unidos va a empezar a mandar misiles. You have performed admirably. Lena, I'm heading your way now. Don't hurt him. I'm not hurting him. You are. Sería bueno que muera. You just said about me. Look, I don't get a sink. Oh. Uy. But I do. We destroyed the totems. That could affect the elements in the world. That may be true. But we don't have to destroy all three totems. No idea. El totems is just about me. It's just like me. Of course. Ni siquiera, aunque lo quieras. Asumo que es Lex. No entiendo igual de qué sirve ese traje, pero bueno. La verdad es que con Supergirl me pasa que estoy así como... Viendo, ya les dije, ¿no? Como viendo para terminar. La verdad es que no me interesan ninguna de las historias. Siento que todo está como demasiado tarde. Me hubiese gustado ver muchísimo de Lina siendo bruja, pero siento que empezamos 6 temporadas muy tarde. Estuvimos 5 temporadas pelotudeando con la identidad. Y con que, ay, soy mala, soy buena. Es un garrón, porque siento que se desperdiciaron muchas cosas en tiempo en pelotudeces. Pero bueno, esa es la realidad y es lo único que nos queda. Luego con las historias del resto, qué sé yo, Kelly y Alex siendo madres, es muy lindo. Pero también es como todo demasiado, ¿no? Es como que todo lo que sucede en esta serie es como que está como muy... Como muy perfecto, ¿no? Es como que... O sea, la escritura lo que hace es como idealizar un problema y llevarlo a los lugares obvios. Y las dudas de los personajes siguen siendo las dudas que siempre tuvieron. Y pasaron 6 temporadas y siguen teniendo las mismas dudas que en la primera temporada. Y me parece que es un problemón eso. Y Alex es como que... Desde que salió del D.O. me parece que se perdió el rumbo de Alex. Y que todo lo que fueron haciendo fue como... Kelly me parece que también es súper importante. Y que se puede hacer todo súper lindo con Kelly. Pero también me parece que podría haber aprovechado su humanidad. Para poder salvar gentes y no transformarse en Guardian. Sí, yo la verdad es que me gustó la transformación de ella. Pero sigo pensando que es como un último recurso, ¿no? Es como que no necesitábamos más superhéroes. La explicación que le dieron es interesante y es válida. Y la vamos a aceptar. Pero qué sé yo. Es como un montón. Hay un montón y ya como que no hay tiempo para todas estas cosas. La trama avanza. Vamos, capítulo tras capítulo. Descubriendo uno de los nuevos tótems. Nos quedan 4 tótems más. No sé qué pasó al final. Imagino que Lex le mandó un traje a Nitzley para romper las bolas. Pero no sé qué cambia eso. O sea, le dio un reloj. Por ahí el reloj lo que hace es darle la posibilidad de viajar en el tiempo. Para que recupere lo que se perdió. No lo sé. Habrá que chequearlo más adelante. Pero no sé. Es como que también el episodio me aburrió. Siento que una de las cosas que más importantes tiene cara es esta idea de poder dar esperanza. Y como le dice Lina. Bueno, es lo que hace siempre. Y toda la manera en la cual recuperó la esperanza. O sea, fue bastante boluda. El hecho este del final de agarrar los misiles y destruirlos. Es una pelotudez. O sea, me hubiese gustado muchísimo que vayamos a quizás algún lugar al cual ya fuimos 400 veces. Que es cara. Haciéndole al mundo cambiar la opinión. Pero no sirvió tampoco. No es como que esta idea que le da a Lina. De bueno, quizás es cara la que tiene que arreglar todo. Y hubiese estado buenísimo. Pero no. Caímos en que la solución era robar misiles. Que era lo que podría haber hecho al principio. Pero no sé. Es como que me parece que es todo demasiado básico. Así que nada. Sí, van a tener problemas con acostumbrar a Esme a vivir. Pero dejen de empujarla. Déjenla hacer un poco. Y van a ir aprendiendo todas juntas a lidiar con sus poderes. No la recarguen tanto. Porque la van a sobrecargar a ella y no tiene sentido. Me voy a ir. La verdad es que no tengo mucho más para decir. Vamos a ver cómo sigue todo. Hasta que termine. Pero porque sí. No es que esté enamorado de esta temporada de Supergirl. Que me está pareciendo también bastante regular. Tirando para mala. Nos vemos la próxima semana. Una nueva semana de C. Si les gustó el video por favor compartan. Dele like. Suscríbanse. Pueden comentar abajo en los comentarios lo que quieran. O pueden seguir mis redes sociales acá al costadito. Nos vemos.